Hacía mil años que no me pintaba los labios de rojo y me veo tan rara Hola, hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este nuestro canal El día de hoy os traigo mis favoritos y novedades del Mercadona Este ha sido un vídeo que siempre me ha encantado ver en YouTube, no sé por qué, pero siempre me ha gustado Y también fue uno de los primeros vídeos que subí cuando estaba empezando Y la verdad es que me apetecía mucho verlo hacer, ya que hace un año ya, madre mía que rápido pasa el tiempo Ya hace un año el próximo mes que estoy por aquí en YouTube y como he incorporado productos nuevos Y también os voy a enseñar algunas novedades que me han llamado muchísimo la atención y me parecen muy interesantes Y nada, pues aquí estoy un día más para enseñarles todos mis favoritos y novedades del Mercadona Para los que sois nuevos por aquí y no me conocéis, yo soy Millie, intento subir vídeos todas las semanas Principalmente de hauls, vlogs, rutinas Y nada, el día de hoy pues ha tocado mis favoritos del Mercadona Antes de empezar os recuerdo por aquí mi Instagram que por allí estamos un poco más conectados durante todas las semanas Y que si queréis pasaros os espero por allí Y nada, no me enrollo más, ahora sí que sí, empezamos Pues bueno chicas, voy a empezar con los tres básicos que nunca me pueden faltar del Mercadona El primero sería el desmaquillante de ojos y labios Este que lo tengo ya gastadísimo, por cierto, tengo que renovarlo ya Luego el tónico facial, tampoco me puede faltar Me encanta como deja la piel de fresquita, además que huele súper bien Bueno y ahora producto muy muy top del Mercadona Que para mí no me puede faltar en mi limpieza facial todos los días Lo utilizo tanto de día como de noche Y sería el agua de avena La llevo utilizando desde que la descubrí en el Mercadona Os voy a leer un poco lo que pone en la parte de atrás Porque sinceramente para mí es así real Su alto contenido en avena y sus propiedades calmantes Proporcionan a las pieles delicadas y sensibles, frescor y bienestar Además tonifica y completa la limpieza facial Os la recomiendo 100%, no sé si alguna de ustedes la utilizáis Pero de verdad, me encanta la sensación que deja en la piel súper fresquita Y sobre todo ahora, con el tema de las mascarillas A mí me suelen salir muchísimos granitos alrededor de toda la cara Calma muchísimo la piel, tonifica Siempre lo utilizo tanto de día como de noche Antes de la crema hidratante Otro producto que he descubierto y llevo hace un tiempo Utilizándolo sería la crema depiladora facial Sería esta de aquí No sé si la ves Bueno, pues es esta de aquí Viene con una espátula Y hay que dejarla actuar durante 3 minutos Y listo Yo soy una persona que soy muy sensible de piel Y cada vez que me hacía o la cera O las bandas que venden también en Mercadona Cada vez que me depilaba con algo así Pues se me irritaba toda esta zona Me salían granitos, se me enrojecía todo Y nada, decidí dejarlo de hacer Buscar otra alternativa Y me recomendaron esta crema depiladora facial Nada, me la aplico La dejo actuar durante 3 minutos Y luego con la espátula que incluye Pues lo retiro y ya estaría Es decir que huele fatal Pero lo que es funcionar A mí me funciona Así que si alguna de ustedes tenéis La piel sensible como yo Os la recomiendo 100% Y ahora paso a enseñarles Una de las novedades del Mercadona Que más me ha llamado la atención Que sería este aceite antioxidante De licopeno Que tenemos por aquí Cuando he buscado más información sobre él He visto que es bastante famosillo Y por eso quiero hablarles un poquito más de él Os cuento un poquito como nos lo vende Mercadona Así estuvo El aceite puro de licopeno Con poder antioxidante Es un aliado perfecto para combatir el envejecimiento Atenuar las manchas Además añadimos aceites esenciales Con vitaminas y colágeno Para conseguir mayor eficacia en la mejora de la piel Su uso continuado atenúa manchas Y apto para todo tipo de piel Alto poder antioxidante Gracias a la formulación rica en licopeno Aceites naturales y esenciales Colágeno, vitamina A, B, C y E ¿Son malos los aceites esenciales Que siempre causan tanto revuelo? No Es decir que nunca va a ser igual Un aceite puro Por ejemplo de alguna mezcla rarilla Que hayas hecho en casa Nunca va a ser igual el aceite puro A un aceite que esté elaborado Y formulado en un laboratorio Y bueno Mercadona nos lo recomienda Utilizar tanto de día como de noche Pero creo que siempre hay que tener Un poquito más de cuidado Con esto de los aceites Ya que a la hora de exponernos al sol Pues podrían salir manchas y demás Así que creo que es algo que debemos tener Bastante en cuenta Yo no le voy a llevar aquí la contraria Al Mercadona Si nos recomienda utilizar de día Pero bueno Creo que es algo a tener muy en cuenta Yo en mi caso creo que Solo lo voy a utilizar de noche Además también porque al ser con aceites Es muy grasos Y también no solo encontramos el aceite de licopeno Si el primero que sale aquí es el de licopeno Pero aparte también nos encontramos aceite de jojoba De oliva De macadamia Y por lo menos como cuatro aceites Que están delante del licopeno Así que bueno 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 Lo voy a utilizar porque creo que para dar mi opinión real 100% de un producto como este Debo utilizarlo Mínimo dos meses Así que en un próximo vídeo que haga Creo que les hablaré un poquito más de mi experiencia A mí me lo ha recomendado mi amiga Porque le va fenomenal Es cierto que el olor Es un poquito fuerte Pero bueno De noche Como lo voy a utilizar yo Pues creo que no pasa nada Y nada Os voy a enseñar un poquito Cómo es el frasco La verdad Es que Llama Llama la atención La verdad Es que el frasco Es súper bonito Creo que Mercadona Se la está currando muchísimo En este sentido Y bueno Os voy a enseñar un poquito El aceite Cómo se absorbe en la piel Para que podáis Apreciarlo un poquito mejor Deciros que es bastante graso Por lo cual Yo solo lo utilizaría De noche Igualmente Me parece bastante interesante No tengáis miedo A los aceites Siempre nos viene bien Un chute de hidratación A la piel O por ejemplo Si eres de piel grasa Y no te apetece utilizarlo Todos los días No pasa nada Oye Tres días Dos días a la semana O algo así Que te lo apliques Yo pienso que la piel Igualmente te lo va a agradecer Y bueno Que Me parece un producto Muy muy interesante Más que para todo Lo que incluye Creo que está Bastante bien de precios Solo Cuesta unos 5 euros Hoy por hoy Con lo que he leído Y he buscado Sobre él Y no Lo he utilizado Mucho Como me gustaría Para darles mi opinión 100% Un aceite Antioxidante Que bueno Voy a poner a prueba Y de aquí a un tiempo Os daré mi opinión Un poco mejor Después de haberlo Utilizado Un poco más Bueno Y ahora paso A otro producto Que llevo muchísimo tiempo Utilizándolo Que a veces Me cuesta mucho Y lo dejo pasar Y se me olvida Y demás Pero bueno Siempre una vez a la semana Pues intento aplicarlo Quería el aceite De rosa mosqueta Yo soy una chica Que suelo tener Muchas estrías En la zona Del culete Y demás Y bueno Pues una vez a la semana O algo así Pues me lo intento aplicar Y masajear Un poco la zona Y la verdad Es que para todo El tema de estrías Y demás Súper recomendado Así que otro Favoritísimo Del Mercadona Otro producto Favorito del Mercadona Sería este Exfoliante De coco Madre mía Como huele Esto Me encanta Bueno con este producto Me suele pasar Un poco lo mismo Que con el aceite De rosa mosqueta Como que me da Un poco de pereza Lo voy dejando pasar Siempre intento Una vez a la semana Aplicarlo Esfoliar toda la piel No sé Además este en concreto De coco Deja la piel Como súper suave Muy hidratada Y no sé A mí me encanta Acondiciona De esta enreda Protege el cabello Del sol Y los daños Del cepillo Contiene vitamina E Aplicar y aplicar Antes o durante De la exposición solar Siguiendo con los productos Para el cabello Ya sabéis que hace poco Me he vuelto a hacer Las mechas Y bueno Sobre todo ahora en verano Con el sol y demás Como que se van Poniendo un poco Naranja Cuando pasan los días Y bueno Imprescindible Este shampoo Del Mercadona Para todo el tema De mechas y demás Es el típico shampoo azul Para matizar un poco Ese color naranjilla Que a veces nos va saliendo Y nada Siempre una vez a la semana También me lo aplico Lo dejo actuar Un minuto O algo así Luego lo aclaro Y me aplico El shampoo Que suelo utilizar siempre El siguiente producto Sería este serum De aquí La verdad Es que también Lo llevo utilizando Ya hace muchísimo tiempo Tiene 10 efectos En uno Te lo puedes aplicar Tanto con el pelo seco Húmedo Y bueno Yo siempre lo suelo utilizar Después de plancharlo Hacer ondas O simplemente De peinarme Para hidratar un poco Las puntas y demás Y bueno Me gusta bastante Y nada Otro recomendadísimo Del Mercadona Ahora paso a enseñarles Un poco los productos De limpieza Sabéis que yo soy La loca de los olores Y lo primero sería Este ambientador Que también es una novedad En Mercadona Os dejaré una foto por aquí Para que podáis verlo mejor Porque bueno Ya yo lo he utilizado Me lo he gastado Es deciros Que si a alguno de vosotros No les gusta Los olores dulces O muy fuertes Si eres ese tipo de persona Pues a lo mejor Este ambientador No es para ti Porque literal Es como una mezcla De piña Coco Mango Como todas esas frutas Tropicales juntas Sería este ambientador Así que tenerlo Un poco en cuenta Y nada A mí que me gusta Todo lo dulce Me encanta Pero bueno Yo entiendo Que a muchas personas Pues no Les suele gustar Este tipo de olores Así que bueno Yo lo aclaro Por si acaso Siguiendo con los olores Lo siguiente Que me flipa El Mercadona Sin duda Serían estas velas Estas velas Shai Como huelen Me encantan Las tengo Por toda la casa No entiendo Por qué Mercadona No ha sacado Por favor Mercadona Necesito una vela Shai Hago en llamamiento Necesito una vela Shai En formato Un poco más grande Porque esta Es muy pequeñita Y se gasta Súper rápido Así que por favor Mercadona La necesito Y os la recomiendo Si también Os gustan Los colores Así dulces Pues esta Me flipa Me flipa Me flipa muchísimo Y siguiendo Y siguiendo Con la maniética De los olores Lo siguiente Sería este Perfumador Que madre mía O sea Si laváis la ropa Con esto Me entenderéis Me entenderéis Es verdad Que no es tan económico Porque es bastante Pequeñito Comparado con Los otros Suavizantes Que este sale Como unos 3 euros O algo así Y es bastante Pequeñito Pero La ventaja De esto Que no necesitas Utilizar Mucho Yo utilizo El suavizante Normal Y luego De este Pues le pongo Unas gotitas Y madre mía Como huele La ropa Las toallas Es que incluso La lavadora Después de lavar Yo entro al baño Y es que Todo Que huele Completamente A este producto De verdad Por favor Os lo recomiendo 100% Y nada Creo que es Uno de mis productos Más top Del Mercadona Y bueno chicas Hemos llegado al final De este vídeo Espero que os haya gustado Dejarme abajo En los comentarios Si alguno de ustedes Ha probado Alguno de estos productos Que les parece Y también Si queréis Recomendarme Algún otro producto Guay De Mercadona Que yo no sepa Que existe Por favor Dejármelo abajo En los comentarios Porque siempre me gusta Ir probando cosillas nuevas Y nada Que espero que os haya gustado Mil gracias por estar aquí Una semana más Os mando Mil besos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.